¿Te has preguntado cuál es la mejor inteligencia artificial para crear un bot de trading? Hoy voy a enfrentar a DeepSeek versus ChatGPT en una batalla definitiva. Voy a crear un bot de trading con cada uno y comparar los resultados en el mercado. La IA está revolucionando el trading, pero ¿qué herramienta es mejor para programar un bot rentable? ¿ChatGPT, el más famoso y con más base de datos, será capaz de crear un bot ganador? ¿O quizá DeepSeek, la IA menos conocida, pero con un enfoque técnico más potente, puede superar a ChatGPT? No voy a especular, voy a ir a mi ordenador y voy a poner ambas a prueba y el bot con mejor rendimiento será el ganador. Quédate hasta el final porque los resultados te van a sorprender. Y además, si quieres aprender a crear bots de trading sin saber programar, te contaré cómo hacerlo en este vídeo. Así que ¡empecemos! Advertencia de riesgo. El trading lleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Bien, antes de entrar en la batalla, quiero explicar rápidamente cómo he diseñado la prueba. Voy a hacer lo siguiente. Voy a pedirle a ChatGPT lo mismo que le pedí a Dipsic la semana pasada. El mismo PROM exactamente para que crea un bot de trading automático para MetaTrader 4. Ambos bots van a usar una estrategia parecida ya que el PROM que parten es el mismo, pero no será la misma. Y también lo probaré en el mismo par de divisas, el mismo periodo de tiempo, sea la temporalidad, para que la comparación sea lo más justa posible. Mediremos el porcentaje de acierto, el drawdown, el factor de beneficio y demás circunstancias que nos ayuden a comparar. Si alguna vez has intentado programar un bot con ChatGPT, sabrás que a veces comete errores en el código. ¿Será quizá Dipsic más preciso? Vamos ya a la parte práctica y veamos lo que realmente sucede. Vamos al ordenador. Bien, ya estoy compartiendo pantalla. Ahora viene la parte más interesante. Bien, aquí tenemos el vídeo de hace una semana donde le pedimos por primera vez un primer contacto con Dipsic con este PROM. Lo que vamos a hacer es hacer una comparación entre Dipsic y lo que me dé ChatGPT. Vamos a ver qué bot gana más, cuál tiene mejor drawdown y vamos a analizar cuál de los dos días gana. Ya os digo, es una batalla donde hay un poco de aleatoriedad. Porque puede haber la suerte de que, pues, como damos libertad a la IA para que invente la estrategia, pues, que coincida que tuvimos un poco la suerte del principiante. Entonces, como es un vídeo, yo lo que puedo hacer es lanzar el PROM así. Aquí, cojo el texto, guardo, no sé, pantalla, pero he hecho un copiar de mi texto. Y ahora me voy a ChatGPT y lo pego como imagen. Más, cargar desde el ordenador. Y esta imagen es precisamente el PROM que le lanzamos. Por lo tanto, no es necesario decirle nada. Él va a usar el texto que hay ahí, que es en el último vídeo. Si no lo has visto, es importante que vayas a verlo. Te lo dejaré en la pantalla para que puedas verlo. Vean la descripción, un comentario comentado. Que veas cómo hicimos el texto. Ahora ya haremos eso. Importante. Vamos a ser justos y usar la última versión, que es el O1. El entrenamiento avanzado. Así es como que estamos en la versión más nueva de cada uno de ellos. Es como ChatGPT no tiene todo historial detrás. Y entonces, comparar con la última. El código de ejemplo nos da el código de ejemplo. En este caso, una media móvil. RSI, ATR, mira. Se ha ido a los mismos indicadores. Sin que esto esté incluido en el PROM. Es un bot con muchas muñeñas de código. Y mientras acaba de escribir. Veamos. Nos vamos aquí. Mientras acaba, tenemos aquí el bot de la semana pasada. Hicimos seis años de backtesting. Y este fue el resultado. Tenemos el resultado. En forma de gráfico. El informe nos sale así porque estamos en precios de apertura. El método rápido. Pues podemos hacer ya backtest con cada tip. Pero para optimizar y estas cosas. Para ir rápido al principio. Yo trabajo así. Ahora lo que tenemos que hacer es ver este informe. Y guardarlo. Entonces, Strategy Tester. Tip SIG. Así tenemos el informe por aquí. Lógicamente está hecho con solo precios de apertura. Por mucho tiempo. La comparación bien hecha también se puede hacer con cada tip. No hay mucha diferencia de una a la otra. Aquí ya tenemos el de DIP SIG. Por lo tanto, lo pongo al lado de DIP SIG. Y ahora, este código. Que lo vuelvo a copiar. Lo pondremos en el Metacotes Editor de Lenguaje. Nuevo asesor experto. Y le llamamos pues. ChatGPT. New Box. Siguiente. Siguiente. Sí. Ahora, borramos. Texto. Y pegamos el 143. 3 o 4 veces. Han salido Warning. Pero copiamos el texto. Nos vamos a ChatGPT. Y le decimos reescribe el código corrigiendo estos errores. Y pego los errores. Ahora dice que está razonando. Y vamos a volver a tener el código de ChatGPT. Eso también nos pasó en DIP SIG. Vais a ver el vídeo anterior. Veréis que el primer código que nos da. Daba algún error. Le mandamos los errores. Y a la segunda, cuando ya reescribió el código. Ya nos salieron errores. Aquí también es un punto de balanza. Ver si ahora ya funciona o no. Vamos a copiar. En DIP SIG. A la segunda ya. El bot estaba funcional. Que no solo es pasar el filtro de la compilación. Cuando ponemos en compilar. No solamente es eso. Mira, sí. De momento aquí empatan. Ahora salimos. Este Meta Editor. Y nos vamos ya a Meta Editor. Le hemos dicho ChatGPT. New Bot. Este de aquí. Y esto. Hombre. Ahora simplemente lanzaríamos la prueba. Con todo igual. La misma temporalidad. El mismo par. El mismo periodo de tiempo. Así que. Lanzamos la prueba. Y vemos que. También gana. Pero. Hay no muchas operaciones. Y en este caso. El beneficio es muy pequeño. Ahora me gustaría. Hacer un ajuste. Que es. Mirar. Que no esté. Con un lotaje. Tamaño de operación. Es muy bajito. Vamos a poner 0.1. En lugar de 0.01. Para que. Vuelva. Tener las operaciones. Y vemos que. ChatGPT. Ha hecho un bot. Mucho más completo. Donde podemos activar y desactivar el TP. El stop loss. Que tiene mucho. Es una guía más avanzada. Dicemos que. Al final. Deepseek. Viene a ser un poco. Una copia barata. Pero bueno. En algunas cosas. Ha resultado bien. No sé si el. Al final. Lance. Y sigue. Teniendo un rendimiento bajito. Y que el factor de beneficio. Es interesante. El drawdown es. Ridículo. O sea. Con este drawdown. Podríamos perfectamente. Meterle un lote. Volverlo a lanzar. Y vemos que ahora ya. Va subiendo. El beneficio es más alto. Y el drawdown. También. Lógicamente. No os juguéis a lo loco. Sin entenderlo. Del lotaje. Yo toco el lotaje. Según mi. Tolerancia al riesgo. Ahí cada uno tiene la suya. También. Los datos pasados. Los rendimientos. Que haya dado un bote. En el pasado. No significa. Que los vaya a dar. En el futuro. Y. Tal como va el drawdown. Pues. Yo podría estar cómodo. Incluso así. Con. Esta prueba. 1.7. De factor de beneficio. No da mucho beneficio. O sea. Y el drawdown. Está en 21. Lo siento. Que es un drawdown. Que para mí. Es razonable. Vamos. A ponerle. Aquí. Chat. GPT. Y ahora podemos comparar. Hemos apretado un poco el lotaje. Porque si no era injusto. Comparar. Con. Con. Tan bajo. Abajo. Entonces. Aquí teníamos un lotaje. De 0.6. 0.7. Que también era. Irnos a la zona. De drawdown. Bueno. Es un drawdown. Relativo. Muy alto. Entonces. La comparación. Justa. Justa. Sería. El mismo. Riesgo. Si aquí tenemos 0.7. En el de chat GPT. También deberíamos ponerle. 0.7. Así comparamos con el mismo lotaje. Y tal como nos ha dado el bot. En el caso. Un rendimiento. Un rendimiento. Un rendimiento bajito. Escribo encima. El anterior. Y ahora comparamos con el mismo lotaje. Lógicamente. Hay cosas en las que gana uno. Cosas en las que otro. Ambos bots son ganadores. Y tenemos. Para los conjuntos. Tipsy. Chat GPT. Sorprendente. O sea. Yo que. Directamente me dé un bot ganador. No recuerdo que nunca me haya pasado con ninguna IA. Yo llevo mucho tiempo con Chat GPT. Y me ha sorprendido. Este prompt me dé. Un bot ganador. Tanto en una como en la otra. Ya sabéis que este código del bot. Yo lo comparto con los alumnos. Que estáis en la academia. Si queréis ir a la academia de código trading. Usos trading con Chat GPT. Lo tenéis en la descripción del vídeo. También en comentario fijado. El link para ir a ver las funciones. Y ahí podríais. Tener estos mismos bots. Y trabajar con ellos. Ahora hemos puesto el mismo lotaje. Y voy a poner a pantalla. Partido. Dividido. Uno. Vale. Vamos a ir bien. De factor de beneficio. Gana el de Chat GPT. Pero. Por número de operaciones. El. Ipsic. Tiene 50. Y aquí 85. Si tenemos en cuenta el beneficio. Es mucho más grande. El beneficio. Ipsic. Comparación. Con este beneficio. Que. En 6 años. Ha hecho un 22%. Aquí 6 años. Tenemos. Pues un 400. Bien. Bien. El drawdown. 841. En el de Chat GPT. Y aquí. Se dispara más. Sí. Que está. Con un relativo. Muy alto. Ample. Y el máximo. Que sí. Normal. Diríamos. Que. A priori. Le veo más potencial. Al de. Ipsic. Pero. Lo veo más. Profesional. El de Chat GPT. Entonces. Tocaría. Profundizar. Optimizar. Trabajar con ambos. Entender bien la estrategia. Que usa. El otro. Para. Lavar la comparativa. Así. A modo vídeo de YouTube. Que no me quiero dilatar. Mucho. Pues. Diríamos. Que el de. Ipsic. Están muy empatados. Pero el de. Ipsic. Me da una sensación. Un poco. Mejor. Para. Profundizar. En ello. Pero ya os digo. A lo mejor. Después de optimizar. Trabajar con ellos. Veo mucho mejor. El de Chat GPT. Que realmente. La IA. De Chat GPT. Es más avanzada. Lleva más tiempo. Ahí. Cada cual. Que queréis. Que. Cuál de los dos. Os da mejores sensaciones. Podéis usar los comentarios. Y yo. Ahí os leo. Ahora sé. Lo que muchos. Estáis pensando. David. Esto se ve increíble. Pero. Yo no sé programar. Yo no sé trading. ¿Cómo puedo hacer un bot de trading? Si no tengo conocimientos de IA. O de programación. Y lo entiendo perfectamente. Porque yo también estuve en ese punto. No necesitas ser programador. En realidad. Ni un experto en inteligencia artificial. Para aprovechar todo este potencial. Por eso he creado un curso. Donde te enseño paso a paso. Cómo crear tu propio bot de trading. Sin necesidad de experiencia previa. No tienes que saber ni programar. Ni saber nada de código. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel. Tengo algo pues muy especial para ti. El curso precisamente. Trading con ChatGPT. En IA. En este curso te voy a enseñar. Cómo usar la IA para crear estrategias de trading. Cómo hacer un bot con ChatGPT y otras inteligencias artificiales. Cómo optimizarlo para que dé el mejor rendimiento posible. Y lo mejor de todo. Es que no necesitas conocimientos previos. Todo esto está explicado de forma sencilla y directa. Para alguien que empieza desde cero. Y si eres avanzado. También es tu curso. Si quieres aprovechar la revolución del trading con inteligencia artificial. Te dejo el enlace al curso aquí en pantalla. Y también en la descripción del vídeo. Y bien. Hoy hemos visto una batalla entre DeepSeek y ChatGPT. En la creación de bots de trading. Y el ganador pues ha sido DeepSeek. Pero por poquito. Generó el código más limpio y estable. Sus bots operaron con mayor precisión. Y fue más eficiente en el tiempo de desarrollo. Y también dio más operaciones. Pero lo más importante de todo. Es que un bot solo es tan bueno como las reglas que le des. No se trata solo de la IA. Sino de cómo lo usas para mejorar tu trading. Si te ha gustado este vídeo. Déjame un like y suscríbete. Para que en los próximos vídeos. Puedas seguir probando más herramientas de IA. Aplicadas al trading. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Hasta la próxima. A advertencia de riesgo. El trading o lleva riesgo significativo de pérdida. Y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo. Y no constituye asesoramiento financiero. Ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.